al coronel de infantería retirado, don Diego Camacho. ¿Cómo estás, Diego? A las órdenes de UCI, a mi coronel. Buenas noches. Hola, Eurico. Buenas noches. Nada, a las órdenes tuyas, que eres el director del programa. Estoy muy bien. Y a ti te veo en plena forma. Estamos en forma, sí, la verdad. Gracias a la gente que cada vez nos ve más, cada vez. Ya que tengamos entrevistas de 200, 300 y 400.000 visualizaciones, pues ya no es ninguna novedad. Con lo cual, pues no sé. Si en algún momento, pues a lo mejor, bajamos un poco el listón o el músculo, pues no sé qué vamos a hacer. Pero de momento, oye, hay que dar gracias a Dios y sobre todo seguir trabajando con la misma ilusión. Gracias a vosotros y gracias a excepcionales analistas como el coronel Diego Camacho, que sé que además es especialmente de vuestro agrado. Coronel, vamos a empezar en alto. Pónmelo primero en el pantallazo, Omar, para referenciar a nuestros espectadores. Bueno, eso es del confidencial de las últimas horas. Es una información que firma Ignacio Cembrero. ¿Quién es Ignacio Cembrero? Bueno, pues uno de los periodistas. Si yo siempre digo que llevo 30, Cembrero lleva 50. Porque, bueno, pues ya empezó muy joven y tiene ya una madurez que le ha permitido ver de todo. Ignacio Cembrero, el confidencial, titula de la siguiente manera. Congreso polémico en Canarias. Zapatero abre un foro saharaui que convoca un grupo pantalla de la inteligencia marroquí. Dice Cembrero que es, como os comento, uno de nuestros mayores expertos en análisis de política internacional, geopolítica y también todo lo que tiene que ver con el trabajo de los servicios de información y muchas más cosas. El Centro Nacional de Inteligencia sostiene, dice Cembrero, en un informe que el movimiento saharauis por la paz que organiza la conferencia es una tapadera del servicio secreto exterior de Marruecos. ¿Qué historia tiene esto? Bueno, pues esto tiene la siguiente historia. Se va a celebrar en los próximos días en las palmas de Gran Canaria y lo va a inaugurar un tal Zapatero que es empleado de un tirano, el tirano venezolano Maduro, cobra de Maduro. Todos estos terminan, muchos de ellos terminan trabajando para criminales, tiranos, dictadorzuelos y ahí, por ejemplo, van a participar Juan Fernando López Aguilar, uno que fue ministro de Justicia, canario, eurodiputado y que además maneja una suerte de lobby, no sé si es un lobby exactamente, en Bruselas o en Estrasburgo dedicado un poco a orientar las reivindicaciones de los saharauis a los intereses de Marruecos y, estáis sentados, ¿no? Pepe Bono, José. José Bono, que es ese fulano, hablábamos ayer de él porque con Fran Blanco Argibay enseñábamos una foto de Bono y un page jovencísimo en la que posaban sonrientes y babeantes junto al criminal Fidel Castro, hace ya, pues a lo mejor esa foto tenía 25 años. Este personaje, el tal Bono, es el que nos da clases desde una cueva llamada La Secta Noche todos los sábados de democracia, los que según él somos unos fascistas y tal, un fulano que se pasó por lo demás arrebañando votos hasta el último voto, regalando relojes durante más de 20 años por toda Castilla-La Mancha. Bueno, pues ahí va a estar también Bono, no sabía yo que Bono estaba tan cerca a mi coronel del gobierno y de la oficialidad marroquí. Esto, esto, vamos a empezar hablando plata. Esto, cuando menos, pues es otra puñalada, Argelia, los intereses legítimos, no solamente al pueblo saharaui, sino a las resoluciones de la ONU, a más de 40 años de tradición de historia de España, de una determinada política exterior, y es una genuflexión al gobierno marroquí, cobran del gobierno marroquí, o directamente forman parte de estos tipos del lobby marroquí. O podría llegar a constituir un delito, porque esta gente es que está apedreando la soberanía de la nación más antigua de Europa, que se llama España, y todos ellos han tenido cargos públicos. Ministro de Defensa, presidente de las Cortes Bono, presidente del gobierno Zapatero, Juan Fernando López Aguilar fue ministro de Industria. Qué escándalo, aquí se juega. Voy a ironizar, porque el asunto me parece de una enorme gravedad. Sí, bueno, voy a empezar por Juan Fernando López Aguilar, que en 2010-2011, no sé si te acuerdas de la masacre que hubo en un campamento en las afueras de la Jun, que se llamaba Gay Dini Zik, durante la legislatura de Rodríguez Zapatero, preguntado en sede parlamentaria, siendo él presidente del Congreso de los Diputados, dijo que, bueno, que no había que alarmarse porque el Sáhara Occidental estaba bajo la soberanía marroquí, eso lo dijo en sede parlamentaria. Después, en los pasillos, cuando le interpelaron y le dijeron que de soberanía marroquí nada, dijo, bueno, bueno, soberanía no, pero tiene la administración. Es decir, el presidente del Congreso de los Diputados estaba dándole a Marruecos unos títulos que en absoluto se los reconocía Naciones Unidas ni el derecho público internacional. Si a esto sumamos, que cuando le preguntan a la ministra de Asuntos Exteriores, que entonces era, ya me acordaré, bueno, la ministra de Asuntos Exteriores, que estaba de viaje por Bolivia, creo, repartiendo jamones, dijo, bueno, hay que esperar a tener alguna declaración. No sería la Trini todavía, ¿no? Sí, Trinidad, Trinidad Jiménez. Hay Trinidad. Entonces, dijo, más o menos, hay que esperar... La amiga de Felipe González, que también se estaba haciendo por aquellas fechas, un casoplón en Tánger. Digo, porque Trinidad era muy amiga de Felipe González, usted sabe, mi coronel. Sí, entonces, Trinidad Jiménez dijo, siendo ministra de Asuntos Exteriores, hay que esperar los informes de la policía marroquí. Es decir, perdón, los causantes de esa masacre genocida en el Ayun, que nunca se ha sabido la cantidad de muertos que hubo, resulta que necesitaba el informe de la policía marroquí cuando tenía, pues, más de 30 funcionarios diplomáticos destacados en Marruecos y sin contar los que tenía en el servicio de inteligencia y en las fuerzas de seguridad del Estado. Con esto quiero decir que esta situación de connivencia asquerosa por emplear un calificativo bastante leve de estas personas viene de lejos. Es decir, todos sabemos el regalo de Hassan II a Felipe González con un palacio, bueno, con un palacio no, con un casoplón muy grande y muy bueno al lado de su palacio en Tánger y entonces yo no sé si esta gente está esperando que les hagan regalos semejantes, pero lo que es indudable, por la experiencia que yo tengo en Marruecos, es que el sultán marroquí es muy generoso y cuando a él le sirven fielmente, él corresponde generosamente. ¿Cómo corresponde? Pues hay muchas formas de corresponder en forma de casa, en forma de dinero, en forma de favores, en forma de donaciones encubiertas de todo tipo. Pero, si es cierto lo que dice Cembrero del informe del CNI sobre este grupo saharaui por la paz que, haciendo un inciso, yo creo más a Cembrero que al presidente del gobierno. En fin, eso es una valoración. Y yo también. El movimiento saharaui por la paz es un movimiento pantalla de la inteligencia exterior de Marruecos, según ese exhaustivo informe al que se refiere el coronel Camacho del Centro Nacional de Inteligencia. Y entre sus dirigentes, pues figura Fadel Breyka, cuyos únicos ingresos, dice Cembrero, entre comillas, proceden de la Dirección General de Estudios y Documentación, ya solo el nombre acojona, porque a mí me recuerda a otros tiempos, al SECED, el Servicio Secreto Exterior Marroquí, que dirige Yassin Manshuri, compañero de colegio de Mohamed VI. Más cositas. El presidente, Pedro Sánchez, recuerden, abandonó el pasado 14 de mayo la aparente neutralidad que observaba desde que hacía 47 años estalló la Primera Guerra del Sáhara en una carta remitida al rey Mohamed VI de Marruecos y que, bueno, pues este desveló el 18 de marzo. El presidente del gobierno se alineaba con la posición marroquí en términos incluso más contundentes que la diplomacia alemana o francesa. Recuerda usted aquella carta en la que Pedro Sánchez se bajaba los pantalones primero y los calzoncillos después y después se daba la vuelta, se ponía en posición mirando a, no sé si mirando a Cuenca o mirando a la Meca y le decía Mohamed, me entrego a ti por entero. ¿Puede tener todo que ver? ¿Estamos ante el lobby socialista hispano-marroquí? ¿Estamos, que ya lo ha dejado usted caer, presuponiendo que todo esto, estos fulanos, se la suda el interés de España y obran a título personal esperando regalías del rey, del rey, del sultán marroquí? Esto, si no está aprobado, pero, hombre, si es un pato, nada como un pato va por el río y dice cua cua y lleva plumas, pues todo parece apuntar en esa dirección, mi coronel. Hasta que venga un juez y diga que es un pato, podemos sospechar que es un pato. De todas maneras, has mencionado la carta, esa carta que firma el presidente del gobierno español, pero es que hay un dato que agrava la carta. Esa carta tiene tal cantidad de fallos, de sintaxis y de redacción, que hay que pensar que esa carta fue redactada en Rabat y se la pasaron a la firma del presidente del gobierno. Porque ya hay un antecedente en el año 75 cuando el ministro de la presidencia, Carro, le pide a Hassan II que pare la marcha verde y Hassan II le dice sí, la paro, pero ustedes me lo piden por escrito. Y dice, pues nada, majestad, me vuelvo a Madrid y mañana le traigo la carta firmada y dice, no, no, no me ha entendido. La carta la redacto yo. Y usted solo tiene que firmarla. Es decir, la indignidad llegada a unos grados ya superlativos en el sentido que ni siquiera en el caso de Carro y en el caso actual de Pedro Sánchez son, tienen la capacidad de emplear el lenguaje diplomático por lo menos que salvaguarde algún mueble. No, ni siquiera eso. Vamos. Entonces, perdona. Sí, como decía, si esta información es cierta, lo que hay que poner el acento es en lo siguiente. Este informe, en caso de existir, en caso de existir, es conocido por Moncloa, es conocido por el presidente de gobierno y es conocido por la ministra de Defensa y por el ministro de la Presidencia. Y no se monta una parafernalia como la que ha montado ZP, que está en íntimo contacto con Moncloa y María Antonia Trujillo y toda esta gente que desconocieran esos extremos. Eso es impensable. Si ese informe existe, estos señores han dado el paso sabiendo que ese informe existe y que esos saharauis por la paz son la tapadera del servicio secreto marroquí. Entonces, Román Paladino, a ver si se me entiende, estos señores están actuando en favor de una potencia extranjera, evidentemente sin pasar por el Parlamento Español con el visto bueno del gobierno español y entonces, bajo el concepto que yo tengo del servicio al Estado, estos señores están vulnerando lo que es la lealtad a la nación que les paga, que les acoge y a la que han jurado prometer o han prometido o jurado lealtad al coger su cargo cuando lo cogieron o en la actualidad. O sea, me parece que sobrepasa el escándalo. Esto, si pasa en un país como Estados Unidos, Francia o Italia, el espíritu es que están rápidamente procesados y fuera de sus partidos y una crisis de gobierno en el tamaño natural. Porque, vamos, el antecedente lo tenemos con la intervención de la ministra de la Alguiena de Zapatero, esta señora María Antonia Trujillo, que se permitió decir que realmente Marruecos y España deberían ser un solo país. Así terminó su disertación. Entonces, esta señora no debe saber qué régimen político existe en Marruecos, que es un régimen feudal, teocrático, totalitario. Entonces, el tratarnos de meter a nosotros en ese rollo, me parece, vamos, no ya un dislate, es ya actuar en la traición con toda la prepotencia que da la protección del poder. Si me empapela un juez, al final no pasa nada y si pasa, pues bueno, pues ya me indultarán. O sea, esa es la política. Me va a permitir que discrepe mínimamente mínimamente de usted, coronel Camacho. Yo creo que María Antonia Trujillo no desconoce. Me dicen, y bueno, se ha publicado además, que no solamente es buena conocedora del producto nacional marroquí, sino que lo ha probado, ¿no? Y que, oye, cada uno organiza su vida como quiere. Y entonces María Antonia Trujillo, que es una mujer, digamos, muy mediterránea y con una elevada, elevada temperatura, me mente ella, pues, en virtud de sus derivadas personales, pues, en este último segmento de su vida y yo no sé si también, pues, trabaja para alguna institución o para alguna universidad marroquí, todo ayuda, pues, mire, ahí ya tiene usted dos poderosas razones, lo de haber probado el fruto marroquí y que le guste y lo de que a lo mejor, pues, eso le reporte a ella, pues, un cierto beneficio a cambio de un determinado trabajo, pues, claro, pues, está en eso. Ha mencionado usted un delito muy grave, traición, coronel, he oído traición, alta traición. Bueno, no sé si alta o baja, pero traición. Vamos a ver, el trabajar para una potencia extranjera de forma, siguiendo los intereses, de esa potencia extranjera sin ningún soporte legislativo ni ningún permiso, a mí me parece que es traicionar al país. Es decir, que cuando uno toma un cargo de ministro, de presidente del gobierno, jura o promete, jura o promete defender y hacer y hacer respetar la constitución con lealtad al rey. Entonces, cabría hacernos la pregunta si es que los intereses marroquíes son coincidentes con los intereses españoles. Pues lo parece. Entonces, podemos hacernos esa pregunta, pero todo lo que estamos observando desde fuera no lo parece y no lo es, porque realmente España no ha renunciado ni a sus plazas de soberanía en África, no ha renunciado a sus aguas territoriales, no ha renunciado a su soberanía sobre Canarias y entonces el estar ejerciendo una labor en favor de un concepto de autonomía del Sáhara Occidental es un dislate, un error y para mí una traición. ¿Por qué? Porque el Sáhara Occidental que está ocupado por Marruecos Marruecos no lo ocupa en base a la legalidad internacional o en base a que sea un territorio suyo. Marruecos ha invadido el Sáhara ante la huida de España, el abandono vergonzoso y vergonzante de España. Con la ayuda de Estados Unidos y Francia y con la guía de España, con la huida de España como tu apuntes. Entonces, el Sáhara Occidental es un territorio según Naciones Unidas pendiente de descolonizar. Entonces, desde el momento en que se va España del Sáhara Occidental y lo ocupa Marruecos, Marruecos lo ocupa como potencia colonizadora. Es decir, que está en contra de todas las resoluciones de la ONU que dan el derecho de autodeterminación de los pueblos a aquellos territorios que hayan sido colonizados por otras potencias. Y entonces, aquí lo que ha pasado es que una potencia ocupante ha sido sustituida por otra potencia ocupante con una diferencia a sangre y fuego. ¿Vale? Porque el gobierno español desde desde el año que yo estuve destinado en la embajada en Rabat sabe perfectamente estoy hablando de de los años 89-90 sabe perfectamente el genocidio que el gobierno marroquí ha ejercido sobre la población saharaui. En 1800 en 1990 ya había más de 500 personas que habían sido arrojadas al Atlántico desde el helicóptero o enterradas vivas en Cálvica. Y eso lo sabe el gobierno español y eso lo sabía el señor López Aguilar y la señora ministra de Asuntos Exteriores y ahí siguen o sea presumiendo de progresismo político. Bueno, pues eso no es progresismo eso es ir en contra de la legalidad internacional y además ir en contra de las resoluciones de la O. Marruecos repito es un país invasor del Sáhara es un país neocolonizador no no tiene la soberanía y por lo tanto no puede conceder una autonomía es decir no está ahí con un título de propiedad del territorio por lo tanto no le puede conceder nada porque no le pertenece pero es que además la naturaleza del régimen marroquí es una dictadura teocrática totalitaria y entonces la naturaleza de estos regímenes tiránicos y totalitarios están en contra de la de una posible autonomía ¿por qué? porque perderían la baraca perderían el sentido del poder que les ha llevado a mantenerlo es decir va contra la propia naturaleza de un régimen tiránico el conceder autonomía pero insisto es que no se la puede dar porque ese territorio no le pertenece por mucho que lo diga el expresidente Trump y por mucho que con los pantalones por los tobillos lo haya reconocido como la mejor solución del gobierno español esto encima además nos ha colocado en una situación de desprestigio como nación brutal porque el desprestigio no le va ni a Marruecos ni a Francia ni a Estados Unidos el desprestigio cae sobre España por su cobardía por no haber sido capaz de articular un proceso de autodeterminación que era su obligación como país metrópoli como país colonizador o como país último que estaba controlando ese territorio cosa que a estos figuras se la rasca le voy a plantear coronel Camacho una distopía una situación que estoy absolutamente convencido de que jamás se va a producir casi una película medio camino entre la ciencia ficción y el terror geopolítico pero no sé le doy la idea a algún guionista de alguna de estas plataformas siempre algunas de ellas dispuestas a seguir echando mierda sobre la historia de España usted imagínese un escenario por supuesto distópico en el que bueno pues llegaran unos agentes de una potencia extranjera no sé podía ser marruecos y a individuos como no voy a pronunciar nombres pues voy voy serpenteando voy cruzando el río o la canción a individuos pues de un pelaje y de una calaña parecida a los que estamos viendo y que tuvieran capacidad de decidir y de entregar la soberanía de Ceuta y Melilla pues a un país imaginario y les pusieran a cada uno un maletín de 3.000 billones de euros en varias cuentas en paraísos fiscales gentes de esa calaña oiga si nuestro señor Jesucristo estuvo a punto de ceder a la tentación del diablo pues este tipo de políticos podrían ceder es una distopía seguro que es es una subnormalidad que se me acaba de ocurrir a mí que hoy he dormido pocas horas bueno no se ha llegado al punto ese todavía pero la vamos a ver la la actuación de los lobbies en un país extranjero actúa como una mancha de aceite es decir si tú vas echando el aceite poco a poco sobre una superficie se va extendiendo pues lo mismo entonces en España esta situación del lobby pro marroquí era pequeñito en la década de los 70 ha ido creciendo y a base de corrupciones varias y a base de hacer entrar en el negocio del dinero a más gente pues se ha ido haciendo más poderos tú mira por ejemplo el caso de Unidas Podemos que tiene en el en su programa como partido tiene y reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y siempre ha defendido en público este derecho sin embargo en su órgano de de difusión en el periódico que tiene la última hora está al frente una persona que se llama Dina Brusselham que tuvo una relación digamos profesional y eran amigos y tal porque Pablo le guardaba el teléfono móvil según parece y había fotos y rollos privados de ellos fue estudiante de Pablo Iglesias y entonces bueno pues ya conoces el tema del robo del teléfono y esta señora cambió su declaración para no implicar al líder de Unidas Podemos y sin embargo esa después de cambiar esa declaración el líder de Unidas Podemos la nombró directora de la última hora y esta señora en su día estuvo en París y fue nombrada secretaria junta general de un partido que fundaba el principal amigo de Mohamed entonces claro sería muy interesante ahora con esta movida de estos políticos del PSOE de la época de Zapatero saber qué opinión tiene el partido en minoría de la coalición referente a toda esta acción bajo la égida del servicio secreto marroquí que están haciendo estos comandados por Moncloa pues no creo que sea tan complicado mire no tengo yo mucho suelto con unas cuantas como esta es suficiente si Judas fue capaz de vender a nuestro señor Jesucristo por 40 monedas 30 eran 30 las monedas pues qué sé yo estos que serían yo no digo que esto vaya a ser así ni que haya sido así pero que el hombre y la mujer pues son imperfectos y son tentables valga el palabra fíjese si poderoso caballero es don dinero y no quiero robarle muchos más minutos le voy a leer simplemente para su regocijo mi coronel unas declaraciones que hacía un tal José Bono Colby Pepe el que iba regalando relojes cuando pedía los votos en Castilla-La Mancha que así duró más de 20 años el pájaro y cuya foto ayer con el dictador criminal asesino Fidel Castro y de un García Paje jovencísimo mostrábamos por cortesía de mi querido Frank Blanco Aljibay que está en todo el hombre y cuando llevamos ya unos cuantos años conservamos un buen archivo bueno pues este este tipo que luego nos da lecciones desde la cueva de la sexta noche de libertad y democracia decía decía Bono cuando era presidente de Castilla-La Mancha el 21 de agosto de 2001 a la cadena COPE el rey de Marruecos habla de su hermano el rey de España pero aquello está contaminado por mafias en el norte de Marruecos que envían aquí decía Bono ese tipo ese tipo tan populista a personas que son estafadas continuaba diciendo el pájaro este que luego fue presidente del Congreso y ministro de Defensa al que le tocó firmar la retirada por cierto de las tropas españolas de Irak que fueron acompañadas por soldados de otras nacionalidades polacos y norteamericanos que nos llevan haciendo la gallina gracias Bono por contribuir a la humillación de España habría que dejar de hablar de tanta hermandad y de tan buenas relaciones con un rey que no es perdónenme el aire acondicionado que no es democracia ni puede tener el nivel ni la consideración de un país amigo porque es una dictadura encubierta por un poder personal de una monarquía que debería estar en un museo arqueológico coño y 20 años después va a poner allí el culo en pompa que habrá pasado ahí bueno pues mira Eurico lo que les pasa a todos lo que les pasa a todos que caen rendidos ante ante lo que es un gran como decirte un gran negocio o sea el tema el tema de la tradición a los intereses españoles en España ha dejado de convertirse no ha dejado de convertirse en una tradición lo que pasa es que se ha convertido en un gran negocio en el que participa mucha gente entonces bueno lo hemos visto con la con la inmigración ilegal y con el envío de pateras España sigue dando dinero a Marruecos nos han invadido Ceuta con niños con más de 10.000 niños y al día siguiente España les ha librado me parece que eran 30 millones de euros y cosas de estas es decir la corrupción y la entrega de los intereses españoles en favor de los intereses marroquíes es una cosa que está generalizada en las esferas del poder no es una cosa digamos que lleven adelante dos o tres o sea como se concibe que un expresidente español acompañado de el bono de que ha sido ministro y ha sido presidente del congreso y Fernando López de Ávila que ha sido presidente del congreso y también ministro de justicia pueden patrocinar un tema con un grupo pro marroquí un grupo de saharaui pro marroquí que está pastoreado y dirigido por el servicio secreto marroquí pues bueno solamente porque te da alguna razón para hacerlo claro solamente eso se puede hacer cuando el verdadero poder político que reside en la Moncloa en estos momentos compra los billetes de avión y les dice adelante muchachos seguiremos seguiremos viendo cosas mi coronel pero bueno pues si teníamos dudas ya tenemos sospechas más que fundadas algún indicio ¿no? de quiénes son las caritas las caritas los jetas más que caritas los jetas de cemento armado de los dirigentes socialistas y ex dirigentes socialistas que oiga pues alguien podría suponer que yo esto no lo afirmo ni tal porque no tengo suficiente información pero podría suponer que forma parte de una suerte de lobby hispano marroquí que a cambio de lo que sea está dispuesto a malbaratar y a vender incluso como ha sugerido el coronel Camacho a traicionar los intereses del reino de España lo cual en cualquier otro país les pondría no en la puta calle de sus cargos muy cerca muy cerca de Soto del Real vamos a ver qué pasa pero como el pueblo español mi coronel lo traga todo pues no lo sé porque en Alemania o en Estados Unidos habría ahora mismo un movimiento popular tremendo pero como para parte de este país de este enfermo país y de esta sociedad estupidizada el concepto de la patria de la nación de la bandera de los símbolos nacionales es un concepto fascista pues mire pues ya perdón como ya es tarde ya nos abrimos y que nos hagan lo que quieran mi coronel pero no el pueblo español en este asunto poco puede hacer quien tenía aquí que actuar inmediatamente debido a este informe del CENE y tal es la Fiscalía General del Estado y ya verás tú como si la Fiscalía General del Estado actúa actúa contra ti o contra mí pero no, no lo creo porque que se revise en mí la grabación hemos pensado y hemos medido cada palabra si la Fiscalía está en manos del amigo de Lola que es el que como le duele la espalda aunque ahora ha pedido otra vez que la den un puesto de fiscal de sal en no sé dónde y tal pues entonces este me imagino que la llamará por la mañana la otra desde la cama o desde donde esté porque le duele la espalda pues le dará las instrucciones pertinentes o sea que es como si Lola siguiera siendo fiscal la general del Estado si la Fiscalía la Fiscalía debería debería de actuar y la oposición también como mínimo Vox y el Partido Popular no sé si sigue existiendo Ciudadanos deberían de pues instar a la comparecencia inmediata del presidente del gobierno dejamos para otro día mi coronel porque llevamos de mucho rato el asunto este de Begoña y el perfil de Begoña LinkedIn no se recatan tienen una jeta tienen una jeta y una cara de cemento armado que les llega hasta el sótano 5 se ofrece a la mujer del presidente del gobierno LinkedIn como intermediaria para ayudar a las empresas a que hagan la transición ecológica a una normativa y a un andamiaje legal nuevo cuyo máximo responsable es el presidente su marido toma nísperos Mariana que son para la marrana una frase solamente mi coronel este es el país que tenemos o sea y aquí no pasa nada tráfico e influencias Eurico en grado superlativo bueno pues nada el pueblo español a votar a callar a pagar y a tragar mi coronel don Diego Cabacho que ha sido como siempre un placer el haber compartido estos minutos contigo cuídate esperamos como siempre lo son que nuestra conversación nuestra entrevista y las opiniones siempre valientes pero vamos descarnadas y el análisis que ha puesto encima de la mesa el coronel Diego Cabacho sea de vuestro agrado te envío un abrazo y hasta la próxima cuídate amigo